Lo habíamos anticipado en uno de nuestros títulos. Ellos se contactaron con el equipo periodístico de Somos Noticias y allí estuvimos. Estamos hablando de la comunidad educativa de la Escuela 33. Exactamente. Para ello tuvimos que, y nos vamos a trasladar periodísticamente hasta la ciudad de Barranqueras, porque estaba planificada una obra, una estación de bombeo cloacal, pegada al terreno que ocupa la escuela, la Escuela Técnica Número 33. Hasta allí todo bien, era progreso para todos. Lo cierto es que se invadió parte del playón deportivo de esta escuela en lo que tiene que ver con la construcción. Estuvimos allí, obtuvimos varios testimonios, los compartimos a continuación. Tuvimos la posibilidad de dialogar con todos, tuvimos la posibilidad de hablar con el director, con parte del cuerpo de docentes, con padres también, que hacen justamente referencia a los que les costó llegar y lograr ese espacio que hoy está en duda. Así que vamos a compartir justamente lo que nos decía, para nosotros, la gente de la Escuela Técnica Número 33. El día martes, al mediodía, ingresó una empresa tercerizada, comenzó una construcción de una estación de bombeo cloacal. El contexto es así, el año pasado, sobre el 15 de diciembre, se firmó un acta entre el Ministerio de Educación, SAMEP, el municipio y la comunidad barriera, y la comunidad educativa del Jardín de Infantes, de la FP10 y del Centro de Salud, para que esta obra, que iba a ser un poco más invasiva, se realice desde los muros, por decirlo así, hacia la vereda y la calle, y se iba a ocupar solamente uno o dos metros hacia el playón deportivo para hacer los tableros eléctricos, eléctrico y electrónicos, que son los de control, digamos. Bueno, cuando vinimos a ver la construcción, nos encontramos, han entrado 10 metros. En ese momento le pidió el vicedirector a la empresa que deje de construir, porque no tenemos orden de nuestro ministerio, y lo que queremos es que se respeten los acuerdos que se hicieron el año pasado. Eso nomás, no queremos evitar que la ciudad crezca. Pero, bueno, esto es parte de la escuela, es parte de los alumnos, aquí hacen educación física, y esa es nuestra inquietud hoy, evitar que esto se lleve a cabo con estas dimensiones, por lo menos. ¿Ante esta situación pudieron comunicarse con alguna autoridad del ministerio o de los otros organismos intervinientes? Sí, del ministerio de Educación, nuestros superiores jerárquicos elaboraron un informe para el ministro, y ahora estamos a la espera de respuesta, de si aceptan esto o si lo dejan sin efecto. 1.305 alumnos aproximadamente y 200 docentes trabajando, profesores de todas las áreas. Esa es nuestra matrícula. Actualmente, para que te haga una idea, nosotros necesitamos, hemos pedido oportunamente al ministerio desdoblamientos de cursos, porque nos damos abasto, tenemos cursos de 120 alumnos, y cambios de turnos de pertino. Y eso se dilata, se dilata, y esto en un abrir y cerrar de ojo está acá. Profesor, coméntenos un poco bueno, ¿cómo afecta esto la labor diaria que ustedes realizan en la escuela? Y como docentes nos sentimos indignados, porque no estamos hablando de cualquier ciudadano, estamos hablando de funcionarios públicos, estamos hablando de autoridades de SAMEP, estamos hablando de autoridades del Ministerio de Educación, de la municipalidad, y nos parece una falta, la verdad absoluta, a quienes confiamos en que esto se iba a respetar. Y nosotros, bueno, si bien yo no soy profesora de Educación Física, sí, acompaño a los alumnos en sus actividades estudiantiles, haciendo jornadas deportivas. Acá hay profes también de Educación Física, esta es su aula, es un aula a cielo abierto. Este playón nos costó un montón poder conseguirlo, no sé si alguno, está hace más de 20 años cuando nació la escuela, esto era un baldío, esto estaba abandonado, esto era tierra de nadie, la gente venía acá y nosotros que dábamos clases sentíamos el olor a porro. Entonces, de a poquito, con las autoridades escolares empezamos a juntar plata para hacer empanadas, pollos, vinimos y picamos ladrillos, cortábamos el pasto para recuperar este terreno y lo logramos. Queremos que esto se respete y queremos garantizar la educación a nuestros chicos, porque este predio es de ellos. Nosotros no vivimos en esta escuela, pero nos sentimos parte, estamos identificados con este sector de Barranqueras que es el barrio Las Malvinas. Bueno, estamos también con una mamá de la comunidad educativa, nos puede comentar, bueno, ustedes como familias, como parte de la escuela, cómo se sienten ante esto, que es una obra que además implica, digamos, cierto peligro para los estudiantes. Y preocupados, preocupados, indignados, como dice la profesora, avasallados, usurpados, porque si vienen sin una autorización a un predio que le pertenece a otra persona, a otro establecimiento, claramente están usurpando el espacio de los alumnos. tienen muchos lugares para poder construir esa estación de bombeo cloacal, muchos lugares. ¿Por qué hacerlo ahí? ¿Por qué meterse dentro del espacio de los alumnos? Porque después van a querer ocupar un poco más de espacio, un poco más de espacio, hasta que en un momento determinado los chicos se van a quedar sin lugar donde hacer educación física. Si ustedes ingresan al establecimiento van a ver que tienen dos patios, pero los patios son pequeños para la matrícula que tiene el establecimiento. ¿Dónde van a realizar el acto académico, por ejemplo, cuando los chicos se reciban? ¿Cómo no viene el ministro de Educación y se fija que acá faltan aulas, hay vidrios rotos, hay bancos rotos? Que se venga y se preocupe realmente por la problemática del establecimiento, no por estar cediendole por debajo de la mesa en lugar de los alumnos. Desde la escuela 33, Leas comentanos, bueno, ustedes se han movilizado y muchas estudiantes, ¿qué les hace sentir ver esta obra que han quitado una parte de su patio? Y la verdad, nos ponen en una situación muy incómoda porque acá nosotros nos recreamos en educación física, practicamos fútbol, volei, hacíamos jornadas deportivas y la verdad es muy triste que le saquen esto, nosotros ya terminamos el año pasado, pero lo saquen a la otra generación va a ser triste.